No sé que me duele más dejarte seguir contigo sin empezarte a olvidar, enterrarme a tu cariño No sé que me duele más me encuentro tan confundido sin dejarte de respirar o asfixiarme con tu cariño No sé que me duele más o sé que me hiere menos sin mi antigua libertad o la cárcel de tu cuerpo No sé que me duele más porque me lastima menos sin quedarme en la soledad o morir junto a ti de celos No sé que me duele más me encuentro tan confundido No sé que me has amado más, no hay quien más No sé que me hiere menos No sé que me lastima menos sin quedarme en la soledad O morir junto a ti de celos No sé que me duele más me encuentro tan confundido No sé que me duele más, no hay quien más No sé que me duele más, no hay quien más No sé que me duele más, no hay quien más